En una encuesta realizada, ciudadanos criticaron la decisión del juez presidente de la Corte de Apelación, Aníbal Medrano, quien impuso garantía económica e impedimento de salida al alcalde Félix Rodríguez y dos exfuncionarios del Cabildo Municipal, considerando que estos debían ir a la cárcel. La justicia dominicana está actuando de una forma bastante imprudente, porque ya el pueblo está consciente de que Félix Rodríguez y sus asociedores han cogido, han hecho algo desastroso en Macorí, lo cual es lo que tenía que hacer totalmente, detenerlo inmediatamente ahí, porque ya el pueblo está harto de esto. Entonces, ¿no vamos a seguir en esto todos los días, las mismas cosas? ¿Viene otro síndico y va a pasar lo mismo? No, hombre, los jueces son los que deben estar presos, directamente. Considero que no está correcto, debe aplicarse la verdadera y perfecta justicia. No, ellos podrían estar presos todos, porque el dinero del pueblo lo ha desparcado el síndico y esto lo meten a él. Eso fue una tarjeta de los síndicos de Santo Domingo, vinieron aquí mandando abogados, cuidado del preso, todito. Todo el que haya robado, olvídese que lo que tiene que ser es cárcel, el ladrón lo que tiene que ser es coger cárcel, más nada. Bueno, estamos ahí por ahí, porque tienen que meter los presos a todos los que han robado en el ayuntamiento, metan los presos a todos, es lo único que hay que decir. NDN y Dalmis Arias